Son las mayores maniobras navales del mundo y China participa por primera vez junto a Estados Unidos y los aliados de Washington en el Pacífico. Se desarrollan en aguas de Hawái hasta el 1 de agosto. Intervienen 25.000 militares y 47 navíos de 23 países, entre ellos Japón, Corea del Sur y Filipinas, naciones que ven con recelo el poder militar de Pekín y sus deseos expansionistas en la zona. Los violentos encontronazos entre barcos chinos y vietnamitas junto a las Islas Paracelso, que se disputan ambos países, no cesan desde que el gigante asiático instaló una plataforma petrolífera en la zona hace dos meses. El anuncio de que colocará otras cuatro en el mar de China Meridional, una en la misma área, añade leña al fuego, aunque Pekín intente tranquilizar a Vietnam. Miren el mapa con atención y verán que los pozos están en nuestro territorio, ha dicho la portavoz de Exteriores China. Claro que el nuevo mapa oficial del país presentado esta semana se ha ampliado y abarca casi todo el mar del sur. En el viejo, las islas Paracelso y Spratly también aparecían, pero en un recuadro aparte. Filipinas, uno de los países vecinos que compiten por ellas, ya ha protestado desde el Ministerio de Exteriores. La policía vietnamita ha impedido nuevas manifestaciones que han surgido estos días. Las de mayo derivaron en el asalto a cientos de fábricas y trabajadores chinos, con al menos cinco muertos y un centenar de heridos. La rivalidad de Pekín en el mar meridional de China con Vietnam y Filipinas y con Japón en el mar oriental convierte la zona en un polvorín. A la lucha por los abundantes recursos naturales de los archipiélagos se suma el creciente nacionalismo de esos países y el uso que hacen de él sus gobiernos.